Es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie solo tú, el lito Dios. Grave es tu fidelidad, es tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie solo tú, el lito Dios, grande es tu fidelidad. Grave es tu fidelidad, es tu fidelidad, incomparable es, nadie solo tú, el lito Dios, grande es tu fidelidad. Grave es tu fidelidad, es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grave es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Con ti cantamos, con ti por su amor reviviré, por su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque el amor abrí. Con ti cantaré, amor, que su vida no está en timón, hasta el final se entregó, gracias por ese sacrificio Señor, que lo hizo todo para morar aquí. Con ti cantaré, mi amor, que su forma en que podré amar, que su forma en que podré amar, que su forma en que podré amar, y con mi Jesús caminaré, porque el amor abrí. Con ti cantaré, mi amor, que su forma en que podré amar, y con mi Jesús caminaré, porque el amor abrí. Con ti cantaré, mi amor, que su forma en que podré amar, Yo faltaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Yo faltaré, me seguiré, me seguiré. Yo faltaré, me seguiré, me seguiré, me seguiré.